¿Qué dijo Malinche? Dice que eres bienvenido. Ah, gracias, gracias. Oye Malinche, pregúntale qué piensa de mí como guerrero. Dice Gachupín, ¿qué pedo con él? Tú dices, señor Gassupú. Dice que eres un valiente guerrero, pero que no te teme. Oye Malinche, dile que le doy este espejo a cambio de ese pectoral de oro que trae. Que te catafixi este pinche espejo por tu chingonirí. Tú di que no, que si me tapo cul. Dice que a ver si luego. Pregúntale, oye Malinche, pregúntale si tiene confianza en ti. ¿Tú confías en este culito? No. Misi, me hace que tú ya andas de pul. Dice que sí confía en mí, pero que es precavido. A mí se me hace que este mono cree que hay algo entre tú y yo. Pregúntale si piensa que hay algo entre tú y yo, Malinche. ¿Tú crees que hay entre te y este güey y yo? Y el chupa tu chichi, tú su masacuata. Dice que cree que ya nos andamos cogiendo afecto. Dile que me invite a su palacio, Malinche. Dile que me invite a su palacio. Dice güero que quiere ver tu cantón. Dice que no se puede, que ahorita está en remodelación.